Nuestro colectivo en una posición muy firme, serena, pero firme, respondió, como siempre ha hecho nuestra diplomacia revolucionaria en nuestro pueblo, condenando de inmediato esta provocación, este acto terrorista contra nuestra sede diplomática en Francia y ratificando, como siempre, nuestro compromiso en la defensa de la revolución del socialismo y con los principios de nuestra diplomacia revolucionaria. Nuestro personal, ningún compañero del colectivo fue herido, no tuvo ninguna dificultad. Fue a medianoche, la embajada estaba cerrada, en nuestra embajada, en el edificio que tenemos las oficinas, también viven familias, encontraban allí mujeres, niños, cinco pequeños, con sus madres, sus padres, y el colectivo reaccionó rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!